Y el que avisa no es cobarde, los locatarios de los cuatro mercados públicos de Guanajuato Capital que no tomaron parte en la convocatoria para renovar sus concesiones prácticamente habrán de perder los espacios comerciales en donde se ganan la vida así lo aclaró Omar Rosas, director de Ríos Municipales e integrante de la Comisión Técnica Especial que tendrá a su cargo dicho trabajo. Aunque no se regularizaran, no había problema, que se iba todo igual. Mira, pues yo respeto lo que ella ha comentado, a lo mejor ella así lo ve pero yo te pudiera decir que sí, hacer la concesión, dar las concesiones, pues sí, te da alguna certeza, ¿no? Jurídica a ti como locatario. ¿Por qué? Porque ya estás más seguro también tú, por el tiempo que te den la concesión que tú eres el titular de... Esa fuerza esto, no es que quieran o no quieran. Pues yo digo que esa fuerza y el reglamento pues también lo indica, ¿no? Porque como sabes hay locales que los titulares ya están finados, entonces hay que ver quién es el que se quedó hoy, quién lo está trabajando, ¿no? Y sobre todo darle certeza jurídica también a esas personas que lo están trabajando. También se dice que hay locales alquilados y vendidos. De eso sí no sabría decirte. ¿Qué se va a hacer con esto? El reglamento no lo permite, no sabría decirte. No, no, más allá de que no me sepa decir, ¿no está permitido? No, no está permitido, el reglamento te lo dice que no se pueden rentar, no se pueden vender, no se pueden dar herencia porque no es propiedad de ellos, es propiedad municipal, por lo tanto no puede pasar eso, ¿no? Más sin embargo, te digo, nosotros lo que hemos revisado, al parecer los siglos están trabajando los mismos. ¿Todos los locales que hayan sido vendidos o rentados se van a recuperar? Pues se tienen que recuperar, sí. Sí, entonces no está permitido eso. Eso no está permitido, realmente.